Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de este autobús escolar en el que todo niño querría irse al colegio y bueno como sabemos se trata de una nueva configuración del modelo Pretorian el cual yo les hablé anteriormente de este autobús todoterreno del cual el cual está fabricado por la compañía la compañía checa Torsus y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la nueva propuesta de la de la marca Torsus que es este fabricante de máquinas todoterreno originado en república checa está dirigida para para los más pequeños y la verdad es que es seguro y la verdad es que seguro es del gusto de ellos bueno se trata de un autobús escolar bastante poco normal bueno parte del vehículo de este vehículo llamado Pretorian uno de los más destacados de este fabricante automotriz checo y permite distintas configuraciones en las que se aprecia en la fotografía junto a esta información puede transportar hasta 35 niños por las carreteras más difíciles dadas sus capacidades off-road la sección interior y contiene unos asientos que proporcionan una protección extra poseen una tapicería especial y un recubrimiento protector de polímero que permite anclar el cinturón de seguridad el cual es uno específico adecuado para para cada edad bueno las características opcionales pueden pueden poseer un reposabrazos plegable y una barra de soporte de la cadera desde el lado del pasillo bueno hay que recordar que para el pretorian esta marca checa está utilizando un chasis mejorado de de los autobuses man junto a un bloque diésel que tiene que tiene como capacidad 6,9 litros y también tiene seis cilindros que también de esta misma de esta misma marca de esta misma marca de vehículos industriales alemanas del grupo volkswagen tiene como potencia 290 se ve como par tiene 1550 nm y se transmiten y se transmiten hacia las cuatro ruedas además ahí además hay dos diferenciales de bloqueo para cuando las cosas están difíciles bueno las ruedas incluyen unos neumáticos todoterreno michelin que se con que se completa con una buena distancia el suelo de 400 no 340 milímetros lo que permite realizar vadeos de hasta 900 milímetros como profundidad bueno esto es lo que dice bak bak tak dus dus su bueno como se como se llame porque el nombre muy difícil de pronunciar quien es el CEO de la compañía tortus que dice así el autobús escolar es un el autobús escolar fue una de las primeras ideas que tuvimos ya que el pretorian es un vehículo seguro y sólido que que sabemos que puede mantener a sus ocupantes protegidos incluso las condiciones más difíciles y esto fue lo que añade o sea esto es lo que añade donde quiera que los clientes del mundo necesiten una solución de autobús escolar para conducir de forma de forma segura y eficiente en terrenos de prueba este bus escolar es siempre una opción bueno con esto me despido adiós camifara chavo